en este momento en este momento vamos a explicar cómo realizar el montaje entre un plato liso y el contrapunto utilizando un perro de arrastre entonces acá acá tenemos el choc liso o plato liso y aquí tenemos el perro de arrastre que vamos a estar utilizando este es para un choc grande para una pieza grande pero ahorita no tengo a mano un pequeño por lo tanto vamos a utilizar este vamos acomodando y graba aquí graba aquí debemos debemos siempre de alinear bien los centros los centros ambos de ambos lados y después el perro de arrastre lo vamos a ubicar en donde nosotros miremos de que él hace la función en este caso él va a hacer la función de anclaje acá cuando la pieza quiera girar él va a venir a pegar ahí entonces lo vamos a dejar lo más próximo ahí como la pieza está montada entre centros entre centro entonces nosotros debemos de montar de tal manera de que cuando le metamos un corte o esfuerzo a la pieza el perro de arrastre venga en este punto que está acá él va a venir a pegar ahí y de esa manera no le va a permitir que él gire porque la pieza no está sujetada en nada está entre centro está en el aire y así es como se hace este tipo de montaje perfecto ahí tenemos el montaje alineado entre centros perfecto ahí y bueno Gracias por ver el video.